Hola chicas, ¿cómo están? Soy Dulce Hernández, fundadora de Divina Por Siempre. Y el día de hoy les traigo un videotutorial en el cual vamos a desarrollar un maquillaje que es prácticamente para la noche, ya saben, por los tonos azules que estamos usando. Ya saben, le van a dar mucho, mucho protagonismo a la mirada, sobre todo en esta temporada de primavera-verano, los colores llamativos, como el azul en este caso, es un color que no debe faltar para lucir radiante en un evento por la noche. Como ustedes verán, destaca mucho la mirada, está acompañada de un delineado en negro y si ustedes gustan agregar pestañas postizas, adelante, la verdad es que obtendrán una mirada impactante. ¿Sale? Y bueno, pues yo les presento a continuación el paso a paso para que puedan desarrollarlo por ustedes mismos. ¿Sale? Bueno, pues vamos para allá. Vamos a iniciar cepillando nuestra ceja con nuestro peine, cepillito para cejas, para ubicar todos los pelitos en su lugar o retirar alguna partícula que ande ahí. Y después con nuestro pincel algúrara para cejas, vamos a empezar a definir, ya saben, los bordes superior e inferior de la ceja hasta llegar a la colita o el fin de la ceja para rellenar el centro con lo que tengamos en nuestro pincel. Si es posible, podamos tomar un poco más de producto, si no con ese. Y lo que sobra en nuestro pincel lo vamos a depositar siempre en el inicio de nuestra ceja para obtener un acabado más natural. Una vez definida nuestra ceja, vamos a aplicar con toquecitos nuestro primer para ojos desde la línea de las pestañas superiores hasta el arco superciliar, fijando bien, penetrando muy muy bien el producto en la piel y después también lo vamos a aplicar en el párpado móvil inferior para tener un maquillaje más duradero. Ahora con nuestro pincel para difuminar vamos a tomar un poco de sombra marrón mate intermedio y lo vamos a aplicar en nuestro párpado superior fijo y con movimientos circulares de afuera hacia adentro vamos a aplicarlo y difuminarlo al mismo tiempo para tener nuestro color color de transición en nuestro maquillaje de ojos. Ahora con nuestro pincel en punta vamos a marcar nuestra cuenca con un tono gris oscuro con un poquito de brillo y vamos a marcar perfectamente la cuenca de nuestro ojo para comenzar a tener nuestra transición al mismo tiempo darle profundidad. Entonces es importante aplicarlo igual con movimientos circulares de afuera hacia adentro e irlo integrando poco a poco con el color de la cuenca y ahora con nuestro pincel plano para sombras de ojos vamos a aplicar una sombra azul oscuro y vamos a empezar a aplicarlo igual con toquecitos desde la línea de las pestañas hasta casi llegar a nuestra cuenca un poquito antes y lo que sobre con nuestro pincel lo vamos a ir integrando con el color de la cuenca. Es importante saturar muy muy bien de la línea de las pestañas hacia la cuenca de nuestro ojo con este color. Ahora con un pincel delgadito vamos a empezar a definir ahora nuestra transición en el párpado móvil inferior y lo vamos a aplicar a lo largo de toda la línea de las pestañas. Una vez que tengamos definida esta línea vamos a depositar el color negro únicamente en la línea de las pestañas muy muy pegadito y después vamos a ir difuminando un poco este trazo para engrosarlo un poco más y con esto tener definida nuestra mirada. Ahora vamos a definir nuestra mirada en nuestro párpado móvil superior y vamos a tomar con nuestro pincel para delinear con gel. Vamos a definir ya saben un antrazo en toda la línea de las pestañas superiores y una vez que tengamos ya esa línea marcada vamos a empezar a hacer la colita en la esquina externa de nuestro ojo y finalmente la vamos a terminar uniendo con la línea que marcamos al principio para almendrar más nuestro ojo y hacerlo un poco más rasgado y definido. Ahora para darle luz a nuestro ojo vamos a tomar una sombra nacarada con brillo ya saben y la vamos a aplicar tanto en el arco supercilar de la ceja definiéndolo y difuminándolo muy bien y también en el lagrimal para abrir nuestra mirada. Y ya para finalizar nuestro maquillaje de ojos vamos a empezar a aplicar nuestras capas de máscara de pestañas primero en las pestañas superiores saturando muy bien de producto desde la raíz y después lo vamos a ir aplicando a lo largo de la pestaña de medias a puntas. En la parte superior yo aconsejaría hasta tres capas y en la parte inferior yo aconsejaría una o dos capas a lo mucho. Recuerda siempre hacerlo con movimientos en zig zag para distribuir muy bien el producto. Ahora que ya tenemos nuestra piel perfectamente preparada para recibir el maquillaje vamos a aplicar nuestra base de maquillaje con nuestra brocha y la vamos a ir distribuyendo con toquecitos y un poco deslizándola para crear un efecto uniforme un acabado perfecto en nuestra piel. Ya saben también podemos ir cubriendo las imperfecciones que nuestra base nos permita. Entonces siempre hacerlo del centro del rostro hacia los extremos. Entonces bueno tengan cuidado muy bien de difuminar a donde se encuentran algunas imperfecciones y donde se termina el color traten de difuminar muy bien especialmente en el cuello y en la línea del cabello. Ahora con un corrector más claro vamos a empezar a dar luz en los puntos principales de nuestro rostro. Es decir por ejemplo en esta zona de la ojera vamos a aplicarlo y difuminarlo muy bien. Se dan cuenta empieza a dar luz, abrir nuestra mirada y también lo podemos aplicar en la punta de nuestra nariz, en el arco de cupido, en nuestra barbilla, igual en nuestra frente, en el puente nasal y con esto vamos a obtener un rostro más luminoso sin llegar a ser hacerlo más brilloso sino solamente vamos a agregar luz que finalmente se va a reflejar y nos va a hacer lucir un rostro muy muy bonito. Y ya para sellar nuestro maquillaje líquido vamos a aplicar nuestros polvos translúcidos a lo largo de todo el rostro, penetrándolo como pegándolo muy muy bien y al último vamos a terminar difuminándolo todo 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 para que no queden manchas en nuestro maquillaje. Y ya que tenemos un tono más unificado en nuestra piel vamos a empezar a dar profundidad, es decir vamos a comenzar a perfilar nuestro rostro con un bronzer mate principalmente debajo de los pómulos, restar volumen a mi frente en la línea del cabello y difuminarlo muy muy bien siempre y también en las aletas nasales para tener una nariz más perfilada y definida. Y ahora para realizar nuestros pómulos vamos a sonreír y justamente ahí vamos a aplicar nuestro rubor con toquecitos primero en dirección hacia la sien y después lo vamos a difuminar e integrarlo con la corrección con el bronzer que ya hicimos. Y para finalizar el esquema de la piel vamos a aplicar nuestro iluminador ya saben encima de nuestros pómulos hasta llegar un poco arriba de la ceja, vamos a también aplicar un puntito de luz en la punta de nuestra nariz, en nuestra barbilla, el arco de cupido y lo que sobra en nuestra frente y cuenta nasal. Ahora para nuestro maquillaje de labios vamos a tomar nuestro lápiz delineador y vamos a empezar a marcar el borde de nuestros labios, lo único que queremos es darle forma, delinearlo bien, definir su forma y por último rellenarlo con este mismo color para poder hacer una base que nos permita tener un maquillaje más duradero. Y ya por último vamos a aplicar ahora sí nuestro labial encima del delineado que ya hicimos con nuestro pincel para labios y lo vamos a ir aplicando perfectamente desde las comisuras hacia el centro de nuestros labios distribuyendo muy bien el color, sí, es importante que nos quede bien distribuido para que no nos queden disparejos nuestros labios. Y después al último si tú quieres aplicar también gloss para hacer unos labios mucho más jugosos. y bueno pues aquí te presento la primera parte de nuestro rostro maquillada como puedes ver está completamente maquillada mientras que el otro lado pues obviamente faltan definir muchas cosas como ves y bueno pues aquí tenemos ahora sí el esquema completo espero que te haya gustado que lo puedes recrear y nos vemos en el próximo vídeo un beso a todas bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!